2 y 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 ya mungkin itu aja video kali ini semoga bermanfaat tips nya memang di setiap apa setiap gameplay itu keadaan tuh beda-beda jadi juga tipsnya beda-beda ya gitu kayaknya ini cel nyampe ke Legends sih ngekill 2 aja ya maju pun udah nggak ada orang ya ada cover off ya ya udahlah kalau cuman dapet 2 mau gimana sampai Legends ya sampai ketemu di season berikutnya mungkin cel bakal bikin video tutorial seperti biasa jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton